Mírame a la cara y dime, si no sientes nada, ya no puedes fingir Te delatas tu mirada y sé, que todavía tu piensas en mi Y que en tu vida no ha habido otro amor, y que extrañas mis besos ¿Quién te amará? Te hará sentir, te cuidará, te hará feliz si no soy yo Si no soy yo ¿Quién te amará? Te hará sentir, te cuidará, te hará feliz si no soy yo Si no soy yo Déjame hacerte el amor Solo quiero darte un beso, para quitarte el dolor Déjame hacerte el amor La noche huele a sexo, mami nos vamos de misión Déjame hacerte el amor Hoy soy tu genio, baby, mídeme tus tres deseos Viajaré al mundo romántico, signos de paseo En tu cuerpo descargo la magia que poseo Cada detalle de tu cuerpo es arte de museo Quiero abrazarte y conquistarte Que asumiré el sabor que tus labios comparten Ese suspiro de pasión que quema mis sentidos Cuando me rozas se aceleran mis latidos Yo hoy estoy contigo, disfruto Solo entregarte a mí Y así quiero desnudarte Y provocarte Yo no quiero que te haga una pregunta Quien te amará, te hará sentir, te cuidará, te hará feliz si no soy yo Si no soy yo Pensando en tu piel, en volverte a tener, revivir esos besos y hacerte mujer Baby, yo te quise Por eso no te olvidé Dime si lo hacemos esta noche Y revivimos el momento Quiero tu cuerpo pegadito de mi cuerpo Quiero que me beses bien lento Aún pudimos recuperar el tiempo Y revivimos el momento Quiero tu cuerpo pegadito de mi cuerpo Quiero que me beses bien lento Aún pudimos recuperar el tiempo Quien puede darte lo que te di antes Que en aquel otro a ti no supo amarte Y yo con un beso te llevo hasta el cielo y te vuelvo a hablar Si te estoy molestando quiero que me excuses Pero yo me acuerdo cuando te propuse Si un día te iba, ahorita la vida te iba a esperar Ven conmigo mío Necesito tu amor Porque ya tengo frío y tú me das calor Te lo recordaré Te lo recordaré Como éramos ayer Haciendo el amor 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 Haciendo el amor